No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo veía Nada dejé por conmigo estar, no me pasó Y perdí el su rostro Y ahora sé al que se halla Todo lo que yo buscaba Y ahora solo ti Buscó un lugar de nuevo y al estar se fue Dar besos en abismo, dígale Que yo siempre nadaré Y que nunca te olvidé Que mi vida es un desierto y muero Y yo un deseo Dígale a ti Que solo junto arriba, tú y tú lees Tu mirar Que brillo en las estrellas y el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí Y yo un deseo Por favor Dígale a usted ¡Gracias! Piena ¡Gracias! 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 cada noche la abrazaba junto a mí ya cumplía de besos y entre mil carichas la llevaba a la locura y ahora estoy aquí buscándola de miedo y amistad se fue a besos te aviso y paré que yo siempre amaré y que nunca olvidé que mi vida es un desierto y bueno yo desearé y que no me parece que que solo tu sueño puedo respirar me brilla la sensación y sol de calentar y estoy muy solo aquí no sea donde fue por favor dígale dígale por favor dígale que no yo sé que no yo sé ¡Aplausos!